Son muchos los meses en los que siempre que analizamos los títulos de IAG decimos aquello de que es un claro mantener y que salvo que ya se esté dentro, nos abstendríamos de tomar posiciones a no ser que el precio se apoyara en la base del canal alcista por el que se viene desplazando el título desde marzo de 2017. Y es justo ahí donde lo tenemos ahora, en la base del canal por definición soporte. Lo ideal, intentarlo en los actuales niveles de precio solo si vemos que éste comienza a rebotar desde aquí, no antes. El sector de las aerolíneas no pasa por el mejor de sus momentos con Ryanair liderando las caídas y con un petróleo en máximos anuales. Por lo tanto, si bien es cierto que IAG cotiza en pleno soporte, conviene ser cautos, no vaya a ser que se perfore la base del canal y por lo tanto se acelere más si cabe la tendencia bajista de las últimas semanas.